Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es nuevo Joy-Con inspirados en el mando de la Nintendo Gamecube. La empresa Nintendo se puede decir que está saboreando las mieles del éxito con su consola híbrida, la consola Nintendo Switch. Consola que salió hace unos años y que mucha gente no se esperaba el éxito que ha tenido y sigue teniendo. Este gran éxito se debe a lo que ofrece la consola de Nintendo, una consola que al ser híbrida puede jugar en modo portátil fuera de casa, pero que si desea jugar con ella como si se tratara de una consola de sobremesa en una gran pantalla, solo tienes que acoplarla al dock de la consola, sacar los Joy-Con y ponerte a jugar a todo trapo en una gran pantalla. Esto es uno de los éxitos por lo que la consola de Nintendo está arrasando, también porque la empresa Nintendo hace un tiempo abrió las miras a los juegos que se podían jugar en su consola y abrió la puerta para que llegaran a la consola híbrida a todo tipo de juegos que en años anteriores eran impensables que llegaran a una consola de Nintendo. Así que al disponer esta consola de los famosos Joy-Con, esos mandos inalámbricos que se pueden acoplar a la consola y jugar en modo portátil y se pueden desacoplar de la consola para jugar desde el dock o en modo sobremesa, hacen de estos mandos unos accesorios que por sus colores y formas crean un gran negocio para la empresa Nintendo y para fabricantes que mediante la autorización de Nintendo sacan productos compatibles con la consola Nintendo Switch. De esta manera no hemos enterado de que la compañía de periféricos SADES ha anunciado unos Joy-Con para Nintendo Switch inspirados en el mando de la antigua consola Nintendo GameCube que toman elementos de su diseño como el color y disposición de sus botones y palancas. De este modo el Joy-Con derecho cuenta con una palanca C y los botones A, B, X e Y en la disposición y color tradicionales del mando de la consola Nintendo GameCube. Estos Joy-Con cuentan con la funcionabilidad NFC integrada, como en los mandos oficiales y un motor de vibración dual. También como los originales funcionan de manera independiente o juntos, conectados o desconectados de la consola Nintendo Switch. Cuentan con conexión micro USB para actualizar su firmware cuando sea necesario y para cargar sus baterías. Entre sus características principales encontramos que, como he comentado antes, los botones tienen el diseño exclusivo de la antigua consola Nintendo GameCube. Horas de juego cómodo con agarres curvos diseñados ergonómicamente para una buena satisfacción de los jugadores y jugadoras. El botón de inicio en el ámbrico activa el host, lo que proporciona un servicio rápido y conveniente. Función NFC de comunicación de campo cercano incorporada para, por ejemplo, los AmiVo. El motor de doble vibración potente te ofrecerá una experiencia diferente en el juego. Y los Joy-Con se pueden usar, como he comentado antes, de forma independiente en cada mano o juntos como un mando de juego cuando se conectan a la empuñadura de los Joy-Con. El pack incluye un cable micro USB para cargar estos mandos Joy-Con. Y además son compatibles con la consola Nintendo Switch como reemplazo de los Joy-Con oficiales. Por ahora no se ha anunciado la venta en Europa, pero sí que está apareciendo ya en tiendas estadounidenses. A un precio de unos 59,95 dólares. Esperemos que en breve esté disponible a nivel mundial y sea la compra perfecta para los jugadores y jugadoras que añoraban la antigua consola Nintendo GameCube. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adiós.